Siempre los cambios son difíciles para cualquier persona. Si bien a nosotros, bueno, yo hoy en día te puedo hablar por mí mismo, pues tenemos ese compromiso con Hernán, lastimosamente no se dan los resultados y tiene que surgir ese cambio. Pero ahora con Diego venimos haciendo bien las cosas también, nos sigue exigiendo de la misma manera. Creo que fue una muy buena decisión porque es un técnico que conoce el club, que conoce toda la infraestructura desde día uno. Entonces eso es algo que en este corto tiempo que tiene de cuatro partidos era el indicado. Y obviamente lo hablo por mí, ¿no? Me gustaría que se siguiera dando esa continuidad a técnicos mexicanos. Pero al final, como dices, no, se vendrá el fin de temporada, el próximo viernes, ver en qué situación nos encontramos. Vamos a seguir.